Un día, tal vez sería en el 2003, por ahí me llamaron y me dijeron, vea Florencio, lo necesitan en Saico, allá no tiene su número, entonces por lo tanto acérquese a usted mismo. Cuando ya fui a Saico, entonces el funcionario me dijo, mire usted, usted es Florencio Jojo, así señor, dijo, lo felicitamos, le acabó de llegar un cheque como regalías por la sintonía de sus temas. Y la verdad es que yo quería mostrarlo a mi familia, que de todas maneras ya teníamos, ya éramos importantes, que habíamos sido como reconocidos por Saico. Ya me fijé en el valor, el valor era de 10 mil pesos. En el banco había que pagar también comisión por cobrarlo. De manera es que resolví enmarcarlo para tenerlo de recuerdo y para tener presente que realmente el valor de mi música o de cualquier músico campesino, mientras no tenga otro tipo de manejo económico, nunca tendrá el valor que de pronto se lo merece. La mochila de mis canciones todavía tiene mucho espacio para llenarla de inquietudes y llenarla de sueños. Seguramente compartiremos pareceres, pero sobre todo compartiremos el corazón. Pues, usted ya dice que se va a conocer costumbres. Así ha sido. Usted todo el tiempo ha compuesto, todo el tiempo ha cantado. Bueno, pues, si ahora ha tomado esa decisión, pues, bueno, yo lo único que le digo es que se cuide, que se cuide mucho. Con cualquier persona que se encuentre por allá, llevarle ese mensaje, hacer saber también que somos campesinos, que no lo vamos a dejar de ser nunca. Estamos tan acostumbrados a esta unión, pues, que se me hace duro que se vaya. Pero igual yo le deseo lo mejor. Seguramente van a venir varias canciones de allá y que habrán nacido precisamente en ese intercambio de corazones, digo yo. Porque yo quiero ir como amigo. Es decir, quiero traerlos aquí a través de una canción. Vengo a hablarles de música. Ah, sí. Ah, caramba. Quiero hacer más canciones. Y hacer más canciones campesinas. Ah, sí, claro. Eso está bien. Bueno, al igual que usted, yo he recogido una cantidad de experiencias en toda mi vida sobre el ser campesino de acá, de la tierra, de nuestro Nariño, en su caso de Lencano, en mi caso de Mocondino. Es decir, de todo el campo de Nariño. Sí, señor. Pero siempre me he preguntado sobre el campesino colombiano. Le voy a visitar algunas regiones del país, voy acá, en los llanos, para tener una idea de cómo son ellos, de cómo piensan ellos, pero así de cerca, hablando con ellos, escuchándolos y enriqueciendo un poco más el espíritu. A ver si de ahí me salen otras canciones más. Ah, claro. Sí, señor. Entonces, más bien, vamos un ratico a la casa. Ah, muchas gracias, muchas gracias, don Fidencio. Muy amable. Sí, señor. Pues de paso nos jugamos una partidita de abas también. Ah, sí, claro. Ya tenemos tiempo para todo, mientras que hacemos el tinto. Bueno, vamos, pues. Un saludo muy especial a nuestros oyentes del pueblo de Lencano, para que nos acompañen en esta programación. Me toca a mí. Cinco. Cinco, sí, señor. Cinco. ¿Cómo le va, Agustín? ¿Cómo está, mijo? Sí, señor. ¿Cómo me le ha ido? Bien, sí, señor. ¿De dónde viene? Por allá, de trabajar. Ah, bueno, sí es bueno. Aquí nosotros jugando a ver quién gasta la media. Ah, ¿y esa qué? Estamos jugando a las habas. Las habas quemadas. Tres. Tres, tres. Dos y tres, cinco, ocho. Ocho perros tengo. ¿Cómo le parece, don Florencio, esa música que les gusta ahora a los muchachos? En el tiempo nuestro de la juventud, pues era muy diferente, ¿no? Pues sí, en primer lugar, éramos más protagonistas de la música, la tocábamos, la tocábamos. Cinco. Hoy, pues, hoy en día la gente, los muchachos se han acostumbrado a escuchar, pero así como a componer, a hacer música, de eso ya no, pues no. Ya es, es muy poco, ¿no? Entre todos los muchachos del campo, pues los de la ciudad, pues hay algunos que se dedican a la música. Así era. Mi papá me enseñó a hacer músico. No me enseñó. Yo aprendí mirándolo tocar. Claro, claro, claro. Y lo fui practicando hasta bien. Y empecé a tocar la guitarra. Las habas quemadas. Ah, váyame a traer violín. Tráiganlo. A ver, don Florencio. Frente a una gran diferencia de ver la vida, ellos de una manera y nosotros aparentemente a la antigua. Es difícil decir qué fue mejor, o la antigua o lo moderno. Y entonces sentimos que la juventud se nos va, se nos va, pero se nos va de su propia forma de ser, de su propia idiosincrasia, de su propia identidad.